Bien, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Ainania y me he colado aquí en Caraibi para hacer una clase de yoga con vosotros, dejadme ver, dejadme colocar esto un poco más correctamente que no sabía cómo se vería el directo. ¿Qué tal? Así perfecto, ¿verdad? Brutal. Ok, pues bueno, informaros que es una clase multinivel, las típicas mías que voy a dar a distintas opciones, así que ya lo vais a ver. Escoge sin ego, es decir, no vayáis a la última opción, ¿de acuerdo? Es mejor ir a la opción que más te apetece hoy, que tu cuerpo puede llegar y puede sostener ahí unas respiraciones, ¿vale? Que pues ir al último, a la última opción y que a lo mejor, pues, yo que sé, ¿vale? Ya está, pues empezamos, ¿ok? A ver, me hago mal el pelo. Bien, simplemente voy a empezar a hablar, me vais a poder decir, porfa, si me escucháis y si todo ok, pues ya cerramos los ojos y empezamos. Buscamos una postura cómoda. Inhalando y exhalando por la nariz. Postura cómoda, no tiene por qué ser ni medio loto, ni una postura difícil o comprometida para las rodillas, podría incluso ser como los indios, ¿sí? O su kāsana o sīdāsana, sí. Distintas posturas, pero siempre para mantener tu columna recta, creciendo hacia arriba, palmas de las manos encima de tus rodillas, abriéndolas hacia el universo, igual que tu corazón, igual que tu mente. Siempre pienso en estos niveles, desde como las manos, el tacto, lo material, lo terrenal, me abro. Los sentimientos, mi corazón, me abro. Y mis pensamientos también, suelto la mente, estamos en la esterilla. Me dicen que se escucha perfecto, así que... Ojos cerrados ya, seguro, seguro. Y desde aquí ponemos las manos juntas en namasté. En el centro del pecho, los pulgares en tu esternón. Y me pones la intención de tu práctica. ¿A qué o a quién quieres dedicar tu energía, tu prana, la energía del yoga que vas a crear aquí, donde la quieres poner? Inhala profundo. Y ya dejas tu intención a la esterilla, apoyando tus palmas de las manos, tocando el suelo, donde te vas a enraizar. Inhala profundo por la nariz. Solo ahora, exhala por la boca. Si tienes algo debajo de la cadera, lo retiras, bloque, cojín. Inhala, sube los brazos hacia arriba, abriendo bien el pecho. Y exhalando, manos hacia atrás. Y atención, desde aquí, inhala, empuja, cadera arriba, abre pecho. Exhalando, baja. Sueltas el pie, por ejemplo, izquierdo, hacia adelante. Inhala, sube. Exhala, baja. Cambiamos de pie. Inhala, sube. Abres bien. Exhala, baja. Atención, las dos piernas hacia atrás. Cuatro apoyos. Desde aquí, ábreme bien las palmas de las manos. Fíjate que tu dedo corazón, el del medio, esté bien apuntando hacia adelante. Tus manos debajo de tus hombros. Y desde aquí, inhala. Exhalo, cierro. Gato, vaca. Inhala. Exhalo, cierro. Inhala. Inhala. Exhalo, cierro. La última. Inhala. Exhalando, columna recta. Extiendes la pierna izquierda, la mano derecha. Es importante. Mano y pierna contrarias. Y desde aquí, conecta con tu ombligo y subes hacia arriba. Respira profundo hacia el ombligo. Una última. Inhala. Exhalando. Dobla rodilla, pie en punta. Vienes a buscar empeño, tobillo. Y abre desde aquí. No es simplemente llevar el brazo hacia atrás. No me mires hacia el lado. Mira hacia adelante. Abre el pecho. Y la rodilla empuja hacia arriba. Quieres tocar con la punta del dedo del pie hacia el techo. Dos. Última. Y sueltas. Apoya la palma de la mano, pero no el pie. Inhalo. Exhalo. Rodilla, nariz. Inhala, larga. Rodilla, nariz. Inhala, larga. Rodilla, nariz. Y atención. Desde aquí, punta del pie derecho. Llevo el pie en flex. Y desde aquí bajo, pecho, barbilla. Elevando el pie derecho y dejando mi pierna izquierda que se apoye encima. Abre tu corazón. Abre la garganta. Este chakra de la comunicación. Deja que salga lo que tienes que decir. Acabo de empujar. Inhala. Subes. Extiende. Exhalo. En el primer, perro, boca abajo. Dobla una rodilla y la otra. Bien. Inhalo profundo. Voy a plancha. Exhalo. Rodillas, pecho, barbilla. Cambio de lado. Extiendo pierna izquierda. Perdón. Pierna derecha, mano izquierda. Mano y pierna contrario. Respira profundo. Y exhalando, subes. Mantienes. Respira. No tengas prisa para hacer las posturas. Respira hacia el ombligo. Una última. Bien. Y doblo. Pie en punta. Mano que viene a buscar el pie de atrás. Y sobre todo, no me busques abrir aquí al lado. Mira hacia adelante. Empuja hacia arriba. Abriendo bien. Bien. Corazón abierto. Acuérdate. Tres. Dos. Última. Desde aquí soltamos. Bajo la palma de la mano. No el pie. Si no tenías punta del pie izquierdo apoyada y bajo pecho barbilla. Eleva el pie izquierdo para dejar tu pierna derecha apoyada. Exhala. Acabas de empujar hacia adelante. Inhala. Ahora quiero un perro boca arriba. Extendiendo brazos. Abriendo corazón. Y empujando bien en peines para soltar rodillas. Exhala. Perro boca abajo. Empuja bien con tus manos. Baja el pecho hacia el suelo. Entrega corazón. Y poco a poco caminas. Bien. Hacia adelante. Hacia tus manos. Arragando bien tu columna. Retiendo atención. No quiero esta espada. Fijaros bien. No quiero para nada esta espada curvadita. Prefiero. ¿Veis? Curito arriba y atrás. Aunque tengas con las rodillas dobladas puedes crecer. Alarga bien tu espalda si hace falta manos en las espinillas. Y crece aquí. Tres. Dos. Peso más hacia adelante. Utiliza los deditos de los pies. Y exhalando. Bajas. Poco a poco deja que tu cuerpo suba hacia arriba. Tres. 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 luna llena. Así que vamos a saludar la luna en vez de saludos al sol. La primera vuelta voy a hacer dos. La primera voy a ir más lenta, ¿ok? Nos entendemos. Así que, atención, no voy aquí en vertical, sino que voy en horizontal en mi esterilla, ¿ok? Me voy a desplazar así. Por lo tanto, os giráis y desde aquí, inhalo, subo brazos hacia arriba, exhalo, hacia un lado, inhalo, exhalo hacia el otro, inhalo, atención, en mi caso el lado izquierdo, un paso hacia el centro y vengo a buscar con mis piernas, pies hacia afuera, postura de la diosa. Bien, tres, dos, última, inhalo, extiendo, subo hacia arriba, giro, pivoto mi pie izquierdo, cadera hacia la izquierda y entro con mis brazos abriendo bien el pecho y la columna hacia trikonasana. Puede ser que mi mano se quede en las espinillas o que incluso baje hasta coger mi dedito bordo del pie o bajar la palma de la mano. Mirada hacia arriba, una, dos, tres, mirada hacia el suelo, desde aquí, atención, manos a la cintura, subo, tronco hacia arriba, cuadrando mi cadera, cierro la pierna izquierda, inhala, crece, alarga coronilla, exhalando, baja un poco, flexión. No hace falta que llegues abajo del todo, puedes quedarte a medio camino, tres, dos, última, doblas la rodilla derecha, manos al suelo, estira bien la pierna izquierda atrás y inhala. Bien, Anjoneyasana, ¿sabéis cómo se llama esta postura? La traducción es postura de la media luna. Pues fijaros en mi espada, la curvatura con la pierna, es la postura de esta luna creciente. Estamos creciendo, tres, dos, última y bajamos. Atención desde aquí, punta del pie izquierdo, mis palmas de las manos pasan hacia adelante y vengo a buscar manos o delante, más equilibrio o en el suelo. Una, dos, tres, mis manos me acompañan para entrar en Malasana, postura de la guirnalda en el centro de la esterilla. Bien, una, dos, tres y voy hacia el otro lado, desde aquí, extiendo mi pierna derecha, palmas de las manos o en equilibrio o en el suelo. Una, dos, tres, muy bien. Y suelto, cierro, cadera cuadrada, apoyando ahora, tenemos la pierna izquierda hacia adelante, inhala, sube brazos hacia arriba y hacia atrás. Quien quiera se puede quedar aquí si es muy intenso. Si no, acaba de extender, estirando bien. Una, dos, tres. Bien, suelto, palmas de las manos hacia el suelo, atención, pierna de atrás, un pasito hacia adelante, extiendo las dos piernas, manos, cintura, alarga, crece. Cuadra bien y exhalo. Una, dos, tres. Inhala, pierna de atrás que se abre, abrimos la cadera, abrimos pecho, estiramos brazos, entramos en Trikonasana de este lado. Una, mirada hacia arriba, dos, tres, miro hacia abajo y subo. Perfecto, desde aquí, atención, vuelvo al centro y me encuentro con postura de la diosa, cerrando este ciclo de posturas, este ciclo lunar, tres, dos, última. Y atención, la derecha se cierra hacia la izquierda, inhalo, subo brazos hacia arriba, un lado, vuelvo, el otro. Perfecto, inhalo y suelto. Voy a volver al tope de la esterilla, como estáis por aquí, me voy fijando. Bien, volvemos a empezar. Voy a decir menos cosas, ¿ok? Y así entramos en la respiración, repitiendo un movimiento que ya conocemos. Inhalo, subo brazos hacia arriba. A un lado, vuelve. Al otro, vuelve. Ábrete a postura de la diosa. Baja. Bien, inhala, extiende, atención, cierro mi pierna izquierda, busco Trikonasana en este lado. Baja. Honrando a la luna, que tiene tanta influencia sobre nosotras, sobre todo. También, ¿eh? Los chicos también la notan. Inhalo, miro hacia el suelo, manos, cintura, la pierna de atrás, se cierra para buscar cadera recta y nado. Exhalo. Dos, tres. Manos hacia el suelo, doblando rodillas, pierna hacia atrás, busco Anjaneyasana. Con cariño, entrando en la postura bonito. Última. Y suelto. Manos hacia adelante, atención. Busco mis manos juntas. Ya lo conocéis. Ya habéis pasado por aquí. Sentid la postura más que mirarme. Inhalo. Y al centro. Te ayudas con una mano y la otra. Guirnalda. Siente como crece tu columna. Aquí esta postura es que es tan básica, pero me parece tan bonita de que entrego, es como si desde mi ser entrego hacia la madre tierra y a la vez desde mi coronilla hacia el padre cielo, al universo. Inhalo. Y mis manos me ayudan. Extiendo pierna derecha. Manos hacia el centro. La última. Y vuelvo. Desde aquí extiendo ahora. Pie izquierdo hacia adelante. Bien doblada la rodilla. Pierna derecha hacia atrás. Brazos hacia arriba. Y atrás. Una. Una. Dos. Tres. Suelto. Mis manos me ayudan. Pierna de atrás. Que se acerque hacia adelante. Extiendo piernas. Manos cintura. Alarga. Bien. Alarga. Bien. Perfecto. Y desde aquí. Bajo. Coluna bien recta. Envía bien la pelvis hacia atrás. Notando las nalgas como empujan. El coxis sale. Tres. Dos. Última. Última. Inhalo. Abro mi pie para entrar en trikonasana. Abro desde el lado izquierdo mi ingle. Abro pecho. Extiendo. Trikonasana en este lado izquierdo. Muy bien. Mirad hacia el suelo. Subes hacia arriba. Y atención. Desde aquí al centro. Abro mis pies. Y entro. Póstula de la diosa. Y venga. Le damos un punto más. Que ya estamos en caliente. Pues un talón y el otro. Hacia arriba. Bajo más la cadera. Entrego. Abro pecho. Mis brazos. Igual. Si quieres. Cruza hacia arriba. Con chin mudra. Los dedos índices y pulgares. Cruzando muñecas. Abriendo. Tres. Dos. Última. Inhala. Extiende. Bien. Y desde la derecha hacia la izquierda. Brazos hacia arriba. Exhala a un lado. Vuelve. Al otro. Vuelve. Y suelto. Manos hacia tu corazón. Caminando hacia el tope de la esterilla. Agradeciendo a esta luna que nos va enseñando sobre ciclicidad. Sobre querernos en todas las fases. Inhala profundo. Separo los pies a la distancia de mi cadera. Y con los deditos de la victoria voy a bajar en flexión. Si hace falta dolor rodillas. Apoyo mi pecho en mis muslos. Cojo los deditos gordos. Inhalo. Extiendo. Y exhalo. Bajo. Suelto la cabeza. Una última. Inhala. La larga. Bien. Lleva de los dedos en el suelo. Si puedes. Palma de la mano. Lanza la pierna derecha hacia atrás. Solo la punta del pie. Y desde aquí. Sube brazos rectos hacia arriba. Bien. Postura de la lanza. Si puedes. Si tus hombros no te duelen. Engacha tus palmas de las manos. Y sube hacia arriba. Si algo te duele. Separa bien. Sobre todo los hombros lejos de las orejas. Tres. Dos. Última. Y atención. Desde aquí. Inhalo. Y envío. Manos hacia la cintura. Y hacia adelante. La pierna de atrás. Hacia arriba. Desde rodillas. Como aquí. Activo abdomen. Vuelvo. Inhalo. Exhalo. Abdomen. Cuando exhalo. Subo y aprovecho. Inhalo. Es aprovechar tu respiración. O aprovechar el movimiento. Exhalo. Dos más. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Y desde aquí. Voy a bajar mi tronco. Hacia adelante. Envío la pierna. Derecha hacia atrás. Me coloco más en el centro. Pierna hacia atrás. Más cadera cuadrada. Quien se atreva. Quien la apetezca. Suelta las manos. Y va rotando estos hombros. Para alinear. Brazos. Pierna. Tronco. Activa glúteo. Tres. Dos. Última. Y suelta. Atención. Desde aquí. Ábreme la cadera. Si hace falta. Doblo rodilla. O. Fijaros que tengo aquí. Podría venir a usar un bloque. Mano. Encima del bloque. Y poco a poco. Abro mi brazo. Derecho. Pierna derecha. Brazo derecho. Y sobre todo. Más arriba. Postura de la media luna. Ya veis de que va el tema hoy. Inhalo. Y de aquí voy a pasar a chapasana. Cogiendo mi empeine o tobillo. Y abriendo hacia arriba. Si podéis, mirada hacia el techo. Tres. Dos. Última. Y con cariño. Suelto. 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 Pies juntos. Inhala. Larga. Arda. Uttanasana. La media pinza. Exhalo. Bajo. Muy bien. Y poco a poco subo. 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 Hacia arriba. Abro. Turno del lado izquierdo. Envío un paso hacia atrás. Con tu punta del pie izquierdo. Brazos hacia arriba. No te quedes a medio gas, ¿vale? Con la pierna derecha. Intenta doblar bien. Para dejar un buen peso de tu rodilla encima del talón. Creciendo. Acuérdate de que si los hombros se están quejando, les dejas espacio. Siempre salimos del dolor. Donde hay dolor, en la esterilla. Y en la vida, fuera. Salimos. Retrocedemos. Nos lo miramos. Pero nunca nos quedamos ahí. ¿Por qué nos gusta sufrir? Fuera. Relaja. Tres. Dos. Última. Y acuérdate. Manos, cintura. Con fuerza de la exhalación. Rodilla arriba. Inhalo. Dos. Exhalo. Muy bien. Inhalo. Venga. Y si caemos, nos desequilibramos, volvemos. Dos más. Dos más. Y la última. Última. Perfecto. Y desde aquí, vas girando tu cuerpo. Dejando que baje tu tronco. Pierna hacia atrás. Yo me tiro un poco más en el centro. Para salir a cámara. Cadera cuadrada. Pierna. Extendida. Quien quiera o pueda. Brazos. Alineados. Tres. Dos. Última. Muy bien. Y poco a poco voy abriendo mi cadera. Abriendo el pecho. Mi mano derecha. Hacia el suelo. O encima de un bloque. Y de esta forma. Sobre todo, no me busques a medio base. Intento buscar una buena base. Y cuando estoy ahí, suelto mi mano. Subo más la pierna. Tres. Dos. Último. Y vengo a buscar tobillo o empeine. Y empujo hacia arriba. Abriendo bien en chapásana. Abriendo el pecho. No te quedes mirando hacia abajo. Poco a poco vas llevando la mirada. Hacia arriba. Tres. Dos. Última. Y sueltas. Pies juntos. Y poco a poco. Quiero que subas. Hacia arriba. Montando tu cuerpo. Montando tu columna. Guau. Asómbrate de todo lo que hace tu cuerpo. Desde aquí ahora. Busca unos pies bien enraizados. Respira profundo. Exhala por todo tu cuerpo. Mira, imagínate que todo tu tronco sobre todo es como un vaso. Inhalas. Inhalas. Y vas llenando este vaso de aire. Exhalas. Inhalas. Primero llevas el aire aquí. Pecho. Exhalo. Saco el aire de aquí. Y lo último del ombligo. Inhalo. Exhalo. Una última. Inhala. Esto sirve tanto para equilibrar. A veces no hace falta. Exhalo. Tantas posturas. Deja tu peso en el lado izquierdo. Abres la pierna derecha. Yo empiezo con la punta del pie. Y esto que sepáis que ya es un árbol. Si os sentís cómodos, cómodas, vienes a buscar tu pie al árbol que tú quieras. A mí me gusta más alto, pero siempre puedes buscar un árbol en la rodilla. Más hacia abajo. Manos juntas en el centro del pecho. Siente tu corazón. ¿Estás viva? Sí. Muy bien. Y desde aquí, atención. Suelto mis palmas de las manos mirando hacia abajo. Aún siguen juntas. Abro estas palmas de las manos. Y abro mi cuerpo. Mi mente. Hacia un árbol. Hacia el cielo. Desde aquí, palma mudra. Enganchas el dedo meñique y el dedo pulgar. Y los otros dedos se abren. Tal cual. Y como una flor. Se abre. Entregando esta flor de loto. Hacia arriba. ¿Sabes que este chakra dicen que es como una flor de loto de mil pétalos? Pero en realidad no son mil, ¿eh? Así para generalizar dicen mil. Pero es 972. Subiendo hacia arriba. Entregando esta flor pura de tu energía. Hacia arriba. Cielo. Inhalo. Y solo va a quedar la mano izquierda. Porque la derecha baja en su pierna. Puedes quedarte aquí recta. O llevar la cadera un poco hacia la izquierda. Y soltar en un árbol lateral. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estoy acostumbrada a hacer clases. Sí, en directo, online. Pero corrigiendo al mismo tiempo en el ordenador, en USA. Pero claro, ahora que no os veo, es como que estáis bien. Vais siguiendo. No sé vuestro nivel. No os puedo ajustar. Pero bueno, espero que vayáis siguiendo. Inhalo. Exhalando. Atención. Volvemos. Pero con la mano derecha, aprovecho y me llevo la rodilla. Abre, expande. Y os doy las dos opciones. Mano, rodilla. O deditos de la victoria a tu pie. Extendiendo. Tres. Dos. Última. Y acompaño este pie. Atención. Tanto si es desde rodilla o desde el pie extendido. A buscar un cuatro. ¿Lo veis? Un cuatro con las dos piernas. Y suelto. A utkatasana. Con una pierna. Si me pongo lateral va a ser más fácil de entender. Doblo un poco la rodilla izquierda. Tres. Dos. Última. Y suelto. Pie en el suelo. A. Con postura detadasana. Suelta ahora tensiones o algo acumulado que haya quedado en el pie y la pierna. Y izquierda. Y cambiaremos. Peso hacia tu lado. Derecho. Punta del pie izquierda. Bien. Y desde aquí podrías quedarte. Ir subiendo por tu pierna o buscar a tu máximo. El árbol que a ti te guste. Manos juntas. Agradecimiento. Soporte. Sustén. Equilibrio. Hay tantas cosas que te dice esta postura. La verdad es que en la esterilla hacemos realmente transformaciones, alquimia, cambios químicos, tal cual. Desde aquí voy a subir mis brazos. Perdón. Por los lados. Hacia arriba. Abriendo en nuestra flor. Abre tu flor de loto en este lado. Y siente, ¿eh? Siente que desde tu coronilla se abre esta flor, esta pureza y la entregas hacia arriba. No entregas mala vibra, no entregas enfado, no entregas, no sé, apego, no. Entregas la parte más pura de ti, solo lo que es amor y paz y calma. Aquí practicando yoga, desde asanas. Tres, dos, última. Última y solo voy a bajar mi brazo izquierdo y podría quedarme aquí recta o buscar el árbol lateral. Equilibrio. Y como digo yo, si caemos tanto en la esterilla como en la vida, nos volvemos a levantar. Y está bien porque vamos a aprender. Inhalo. Perfecto. Y al volver me llevo con la mano izquierda a la rodilla. Desde aquí. Puede ser que me quede abriendo. O con los deditos de la victoria. Venga a buscar. Dedito gordo, me pongo más en el centro. Dedito gordo del pie izquierdo. Y abra aquí. Entregas como, lo veo tan poético, tan romántico, tan... Expando todo mi cuerpo. Vigila que no me abras la cadera así, que la estás descolocando. Busco pelvis bien recta. Y abriendo. Tres. Dos. Última. Muy bien. La pierna por encima de la rodilla. Buscando un cuatro. Y bajo. Me hundo. Dejo que me calea. Vuelvo a ponerme de lado. Segunda hacia atrás. Recolocando toda la columna. Creciendo brazos hacia arriba. Una. Dos. Tres. Y suelto. Tadasana. Y liberas este pie. Mientras liberáis tensión de este pie. Voy a miraros. Estáis bien, ¿verdad? No quiero que me contestéis, ¿eh? Venga. Abre tu corazón. Inhala. Vamos a hacer un miñasa normal. Exhalo bajo. Flexión. Inhala. Larga tu mirada. Puedes caminar o saltar hacia una plancha. Y buscar chaturanga. ¿Me acompañáis? Chaturanga o media chaturanga. Las rodillas, si queréis. Tres. Dos. Último. Y nada. Empuja. Estira, abre. Exhalo. Perdo. Boca abajo. Tus talones buscan el suelo. Pero no quiere decir que los encuentren. Esto parece ese cuento de Jorge Rucay. De que en la vida tienes que ser un buscador. Pero no la fuerza tener que ser alguien que encuentra. Tres. Dos. Última. Vuelve hacia el centro. Vamos a desarrollar ahora partes. Parte de la práctica aquí justo en el centro. No tan hacia adelante. Manos juntas. Que ya hemos pasado por postura de la guirnalda. Abriendo. Brazo derecho hacia arriba. Izquierdo hacia abajo. Si alguien quiere más intenso. Rota el brazo izquierdo. Y las manos se agarran por fuera. Y vuelvo. Centro. Inhala. Y cambio de lado. Expando. Oye, antes no lo he dicho. Pero vigilamos esta rodilla. Que ya no tiene el brazo. Que no caiga hacia adelante. Continúa abriendo. Y te puedes quedar aquí. O buscar más intenso. Como he dicho al principio. Si no llegas. No llegas. Y está perfecto. Tres. Tres. Última. Y soltamos. Palmas de las manos hacia el suelo. Atención. Estas palmas de las manos no han dejado de conectar el codo o el brazo con la rodilla. Ya sabéis dónde voy, ¿verdad? Palmas de las manos apoyadas. Peso hacia adelante. Y siguiendo mis pasos. Aunque conozcáis la postura. Porque cada profesora enseña distinto. Y a lo mejor te llevas hoy un consejo distinto. Desde Malasana. Repito. Manos al suelo. Subo los talones. Y llevo mi peso tal cual, ¿eh? Del culo. Peso de tu cuerpo entero hacia las manos. ¿Cómo lo hago? Empujando. Y doblando mis codos. Mis brazos son un escalón. Si no son escalón no voy a poder volar. Intento soltar un pie y el otro. Si lo puedo hacer, un pie y el otro. Uno y otro. No a la vez. Si lo puedo hacer, vuelvo atrás. Quiere decir que ya tienes el eje de gravedad. Es decir, el peso de tu cuerpo en tus manitas. Y ahí es cuando puedes volar en la postura del cuervo. Repetimos. Peso hacia adelante. A lo mejor sueltas las dos. Atención. No me dobles mucho los codos. Después intentas extenderlos un poquito. Cerrarlos. Activar el abdomen. Mirar hacia adelante. Porque el cuervo vuela. No se estampa. En el suelo. Vuela mirando hacia adelante. Tres. Dos. Última. Y volvemos. No me cambies. Que volveremos una última vez. Y aprovecho. Porque si alguien no le acaba de salir. Podría utilizar bloques. Aquí tengo un par. Obviamente para cada pie. Para elevar el suelo. Y explicarlo un poquito distinto. Que aquí nos va a ayudar simplemente cuando yo digo. Subes los talones. A lo mejor te falta flexibilidad para llegar ahí. Pues mira. Desde estos bloques. No necesitas tanto la flexibilidad. Y puedes volar igual. Manos al suelo. Conecto mis brazos. Y hacia adelante. Un pie y el otro. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Última. Y bajo. Bien. Voy a soltar rodillas hacia el suelo. Una y la otra. Me siento. No tengas prisa para bajar. Columna recta. Y vamos a hacer una contrapostura. Abro bien los brazos hacia los lados. Y por detrás entrelazo mis dedos de las manos. Excepto el índice. Dejándolo así. Es como iba a decir una pistola. Pero bueno. Es cali mudra. ¿Me entendéis? El dedo índice extendido. Inhalo. Abro bien. Y atención ahora. Extiendo. Abriendo mi columna. Mi dedo índice. Quiero tocar el suelo. Tres. Dos. Última. Y libero. Manos cintura. Atención. Subo. Cadera hacia arriba. Puntas de los pies. Después ya bajaréis. Puntas de los pies. Llevo la pelvis basculada. Empujo hacia adelante. Manos a la cintura. Y abro bien. Codos cerrados. Busca postura del medio camello. Si aquí te sientes cómoda o cómodo. Voy a bajar uno. Y el otro. Abro bien aquí. Atención. Miradme un segundo. No quiero culitos a media distancia. ¿Vale? Eso dejarlo para la refe. Empujar hacia adelante. Abriendo bien. Y quien quiera. Ir a tope. Al máximo. Deja los empeines en el suelo. Respira hacia arriba. Y la última, vuelves manos a abdomen y te sientas. Y ahora es el momento en que bajas la frente. Ahora sí. Esta esterilla de cara y ve, va fantástica porque estoy sudando un montón. Bueno, estoy dejando aquí litros de agua. Bueno, se nota que viene verano ya, qué calor. Y qué bien, el cuerpo se abre distinto también. Y qué bueno notar las estaciones. A mí, ¿sabéis? Me encanta mecerme aquí de lado a lado. Lo llamo automaternarse. Así. Tres, dos. Última. Y poco a poco subo hacia arriba. Con mis manos me voy a acompañar a dejar pies hacia adelante. Yo camino un poquito más culito hacia el tope de la esterilla y así puedo bajar la columna hacia el suelo. Bien. Respirarme. Con la columna bien apoyada. Brazos por encima de la cabeza. Dejando que se coloquen como en un rombo, palmas de las manos juntas, pero los codos abiertos hacia los lados. Que notes que desde axila se estira el cuerpo. Y hazme lo mismo con tus rodillas. Pies juntos. Abro. Eso. Lo vemos. Bien. Inhala. Y suba las rodillas hacia arriba. Atención, ahora es muy bonito. Los pies más separados de lo que sería tu cadera y dejas caer las rodillas hacia adentro. Y bajas tus palmas de las manos hacia tu útero o hacia debajo del ombligo. Dando calor a tus órganos internos. Inhala. soltando las rodillas con los deditos de la victoria vienes a buscar deditos gordos de los pies atención por dentro si alguien no puede alinear estos brazos, estos pies con las rodillas se podría coger de los tobillos o por fuera los gemelos o incluso abrazar por detrás de las rodillas, fijaros así si podéis, postura del bebé feliz cogiendo deditos y enviando las axilas, atención no hay que subir el culo coxis bien apoyado en el suelo abre desde aquí, hacia los lados también, cada pierna hacia su costado libera tus hombros inhalo y exhalando, pies juntos bien pies juntitos y os doy dos opciones te puedes quedar aquí con brazos extendidos talones hacia pubis como si fuese vada con asana pero en el suelo o para jugar un poco pies hacia arriba de tu cabeza las rodillas siguen dobladas y envías tu cabeza hacia tus pies como si quisiéramos mira, o pasar la cabeza entre tus pies o dejar que tus pies toquen tu frente y está perfecto tres dos cada uno con su intensidad última bien y vas bajando vértebra, vértebra y ahora es fantástica la sensación que sientes déjame caer las rodillas juntas hacia un lado sintiendo la torsión deja que disfrute tu columna cambia de lado hacia el otro y nos vamos a estirar en shavasana con los pies que caigan hacia los lados con las palmas de las manos abiertas y por favor no marchéis ahora porque después de shavasana voy a sacar del oráculo unas cartitas a ver que que más mensaje nos tienen hoy así que descansamos en shavasana agradeciendo el cuerpo donde ha llegado yo preparo el ambiente bien podéis relajar la mandíbula también bien contento o contenta de donde ha llegado tu cuerpo de las gotas que han caído eso es un detox así que contentas de todo lo que hayas liberado de todo lo que haya quedado fuera de tu cuerpo ya lo necesitas intenta abrir los labios deja el labio inferior separado deja que se abra ¿sabéis? los labios la boca está muy relacionada con la cadera con la pelvis voy a acercaros más conmigo bien muy bien inhala profundo por la nariz exhalas por la boca y puedes ir dejando las rodillas que se vayan hacia el pecho puedes balancearte de un lado hacia otro y de ahí dejas que tu cuerpo caiga hacia un lado hacia postura del embrión y del embrión hacia una postura sentada cómoda que desde aquí tú puedas dejar tu columna bien recta tus hombros libres que estén relajados tus palmas de las manos abiertas encima de tus rodillas o a mí me gusta también mucho el día en mudra con los pulgares que se junten así en frente de mi pelvis y voy a sacar una carta para los que hemos hecho o las que hemos hecho la sesión y que sea nuestro mensaje así funcionan las cartas es un oráculo para entrenar la intuición y a ver de ese mensaje que sale le susurro que quiere una intención para todas estas almas lo llevo al corazón y de aquí voy a sacar en el corte atención es la carta de la luz que ya me gusta porque en luna llena me viene como muy al dedo ¿no? tener tanta luz y dice cuanto más cerca de la luz estás también aparecen más sombras que eso básicamente es habla del trabajo espiritual de cuando estás trabajándote espiritualmente creciendo personalmente y estás haciendo pues más terapia más yoga más meditación más introspección más mirada hacia adentro a veces te parece que coño vas sacando cosas de tu caja de Pandora limpiando limpiando y no paran de aparecer cosas oscuras sombras recuerdos cosas tóxicas y dices ¿cómo hay tanta sombra aquí? pero en realidad en realidad tiene mucho sentido yo lo explico así a ver mi beba súper beba la luz nosotros estamos aquí y nuestro camino en esta vida es ir hacia la luz si empezamos aquí y miramos hacia atrás no hay sombra porque estamos al principio pero conforme vamos acercándonos en nuestro destino final en esta luz cuando nos acercamos más si nos giramos todo esto es nuestra sombra ¿verdad? esto es lo que explica la carta queriendo decir que no desesperemos es una carta de esperanza también así que nos confirma que si en algún momento vemos oscuridad que estamos en el camino correcto voy a cantar un om para cerrar la sesión voy a cerrar la música que no sé si se ha escuchado pero bueno y aquí volveremos con nuestras palmas de las manos juntas en el centro del pecho y voy a cantar un om recordando y enviando esta vibración que va a salir por mi boca de mi cuerpo y que va a ir hacia el cielo enviando acordaros a qué o a quién queríais enviar vuestra energía inhalo para cantar namaste muchas gracias por practicar conmigo ¿qué dicen por aquí? muchas gracias por la clase hoy he practicado por primera vez el árbol hacia un lado pues sí, se llama árbol lateral y es muy bonito porque llevas pues el balance y el equilibrio a otro punto, así que pues estoy muy contenta, muchas gracias bonita oh, es la primera clase que fas a mi pues espero, exacta, que te hagi agradado muchas gracias fantástico mira, l'Helena muy bien, pues muchas gracias a todas, muchas gracias obviamente pues a Caraibi que me ha invitado a estar aquí y a l'Anna Anna dice, muchas gracias ha estado genial fantástico y bueno, a mí me encontraréis en Ainania barra baja yoga si no lo tenéis mira los que tal la esquina es que es importante aunque sea online que que te vigiles y y bueno, para todas ¿no? que pensemos pues en nuestro cuerpo como avanza sus límites sus pros sus contras todo que lo tengamos en cuenta bueno, eso que me podéis encontrar en Ainania barra baja yoga y estaré encantada de eso de contestar cualquier pregunta y todo voy a intentar guardar este directo muchas gracias chao namaste sed felices buenas noches feliz luna llena llena chau 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 chau